Una luz voladora que avanza hacia mí, incendiando los árboles, destruyendo edificios de naipes, derritiendo personas de cera, apagando estrellas artificiales, repintando el cielo azul asfalto. Me quedé solo, frente a ese demonio celestial. Y me habló sin boca. Ya está, has llegado. Se marchó. Y después... Nada. ¿Qué opinas, Virginia? Bueno... Que creo que es una puta mierda. ¡Ah! ¡Está usted loca, señora! Nunca me había insultado de esta manera. ¿Pero qué has hecho, Virginia? No puedes comportarte así en público. Eres la directora de la editorial, la representas, no puedes actuar así. No dejan de llovernos las críticas y las llamadas desde tu numerito del otro día. ¡Joder, Virginia! No habrás dejado de tomarte la medicación. No te preocupes. Lo solucionaré. Pero no os equivoquéis. Vamos a trabajar duro. Vamos a aprender a sobrellevar el fracaso. Esto no puede ser. O sea, ¿cómo se te ocurre escribir un libro que se llama... Clavos entre las uñas? Esto se ha terminado. Necesitas ayuda. Te vas a arrepentir de esto. Poco a poco venceremos nuestras adicciones. Aprenderemos a soñar con los pies en la tierra. Y conoceremos la verdadera magnitud de nuestros problemas. ¡Vamos! Y conoceremos la verdadera magnitud de nuestros problemas. Aprenderemos a ser felices. Quiero que formemos un equipo, casi como una familia. Bienvenidas a la terapia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!